Es la primer subasta que se va a realizar en la provincia de Santa Fe en relación a bienes decomisados a aquellas empresas o aquellas personas que pertenecen a empresas narco-criminales. Algunos de ellos están siendo enjuiciadas, otros ya han sido enjuiciados y quedan para el erario público. Y esta forma de realización mediante la venta, creemos que es una forma de devolución hacia la sociedad como consecuencia de estos delitos. La subasta se va a hacer el día 4 de abril en el Centro Cultural de Santa Fe, como todos los conocemos a los que son de esta zona. Obviamente que en todos los recaudos que ahora le explicará el doctor Besón cuáles son, esperamos contar con la mayor afluencia y esto no es ni más ni menos que la continuación de una decisión y una acción política llevada adelante desde el gobierno de la provincia, que tiene como objetivo realizar aquellos bienes que son decomisados como consecuencia de procesos de investigación o de política criminal sobre empresas narco-criminales. Se hace por a través de la página web de la provincia, www.santafe.gov.ar, barra subasta. Las personas deben inscribirse, llenar el formulario web, aquellas personas argentinas mayores de edad. Además, se le va a solicitar un requisito a aquellas personas, una vez que, por supuesto, estén inscritas y salgan ofertantes de la compra del lote, a diferencia de las otras subastas, se van a tomar tres oferentes, los cuales deberán acompañar posteriormente a la compra, 15 días posteriores, alguna documentación referida principalmente a registro nacional de reincidencia, a lo fin de que estos bienes no vuelvan al circuito criminal, de certificado de dobles morosos, si por la persona pertenece a alguna sociedad, deberá presentar balance de esa sociedad, deberá presentar también un libre deuda tributario, referido a deudas tributarias nacionales, como también provinciales, donde estén erradicados su domicilio fiscal. Así que, bueno, estamos también teniendo los recaudos necesarios a los fines de que las personas adjudicatarias de estos lotes estén en condiciones de solvencia y también que no tengan ningún vínculo con el mundo criminal. ¿Cuáles son las características de estos inmuebles? ¿Cuántos son en total y cuáles son los valores de piso? Bien, son ocho lotes principales con inmuebles, encontramos con dos cocheras, cinco viviendas, viviendas, un campo que está en diferentes zonas del sur de la provincia, tenemos en Roldán, tenemos en Funes, en el ejido urbano de Rosario y el campo está enclavado en Coronel Bogado, en el departamento Rosario.